hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonaca con mosca hoy te voy a hacer un unboxing bastante rápido de un supresor que compre para el rifle a postones walterterrus 5.5 voy a dejar un link en la descripción del vídeo al walterterrus abramos este supresor lo compre en ebay y me lo trajeron, bueno lo compre a un polaco voy a hacer el unboxing con el boker tectools número 6 aquí indica cómo montarlo viene bastante bien empaquetado se pueden comprar de dos formas con la parte donde en este caso con hilo o sin hilo en este caso me lo compre con hilo con el hilo que corresponde al rifle walterterrus porque el walterterrus tiene un hilo unc de media ahí está el hilo ahí está el supresor tiene un poquito de aceite pero es para el walterterrus de 5.5 milímetros lo vamos a tener que probar está hecho por fuera de aluminio voy a dejar un link en la descripción del vídeo de donde compre este supresor estuve conversando con un suscriptor del canal le conté que me estaba comprando este supresor me dijo que él también se había comprado un onibay pero que afectaba mucho su puntería al parecer este polaco tiene bastante fama así que no podemos saber hasta que lo probemos para las medidas lo voy a comparar con la boker tectools también pueden ver que tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 pulgadas de largo y más o menos una pulgada de ancho así un poquito más vamos a ver cómo se comporta en terreno no se olviden de estar atento al canal para cuando suba el vídeo del rifle que seguramente va a ser en un mes más eso era si les gustó el vídeo denle a like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad